La agrupación NACE La agrupación NACE, la característica que tiene es que ofrece de los más diversos servicios. La idea también es como mostrar nuestro sector, dar a conocer las bellezas naturales que tiene, sentirnos parte también de la comuna de Puerto Varas, darnos a conocer mayormente, que la gente nos visite y poder ser un punto turístico dentro de Puerto Varas. Tratando de potenciar la ruta turística y darle una identidad como de turismo rural acá, que la gente venga como a conocer, a disfrutar, a pasar en familia. Esa es como la idea principal. Estoy preparando un ceviche ahora de rollizo, como les dije. Este tiene cebolla morada, tiene morrón, morrón rojo, amarillo y verde. Tratamos de que la gran parte de las cosas sean de nuestros invernaderos, de nuestras huertas. Con esta van a ser tres temporadas, solo temporadas, porque empezamos a trabajar en octubre, en el caso mío, y esperando la temporada alta, que la gente viene generalmente a beber pescado y marisco acá, en sabores del mar. El hecho de ser comuna de Puerto Varas, el turismo llegaba hasta Ensenada. Así que, bueno, nosotros con nuestra ruta turística, la idea es que puedan conocer los sectores rurales, la gente en la que trabaja, poder mostrar un poco este hermoso estuario en Rolón Cabí, que no muchos lo conocen. La verdad es que nosotros hemos trabajado y estamos en eso, porque creemos que la ruta, si no estamos organizados, tampoco funciona muy bien. Todo lo que es red social, red entre nosotros, es mucho apoyo. Bueno, tengo variedad de productos, mercaderías, bebidas, cecinas, pollo, helado, verduras, papas, frutas. Porque a veces nos faltan cosas que faltan en la casa y uno no se va a pegar el viaje a Puerto Varas y es demorarse todo el día y qué sé yo. Y las personas que vienen de turistas igual, porque la mayoría andan con tarjetas. Así que para ellos igual es bueno, porque hacen transferencias, pueden comprar lo que quieren. Nosotros tenemos una buena comunicación porque uno se apoya entre todos. Uno le dice ya si alguien necesita vender once de comida, vamos a, ¿cómo se llama? Apoyando, diciendo aquí hay distintos tipos de emprendimiento. La niña que vende cuje en el frente, así que cabaños que tienen los otros compañeros. Entonces, por ejemplo, si alguien no tiene como cancelar, igual cancela a través de la caja vecina. Hacen transferencias igual, así que todo ha sido, ha sido bueno para todo. Nosotros empezamos el año pasado. En febrero comenzamos con este emprendimiento como un prototipo en realidad de lo que queríamos hacer. Ya este año vamos a trabajar un poco más fuerte y si todo resulta bien, ya pensando en formalizarnos para el próximo verano. De acuerdo a la cantidad de horas que la gente nos pide a las cabalgatas, nosotros nos vamos por, bordeando la península, subimos arriba a lo que es la ceja, digamos, de la península. Bordeamos por encima, mirando, se ve el mar y la cordillera. Y luego bajamos ya a lo que es camino, pasamos un poco por el sector de rollizo y nos vamos hacia arriba, hacia los miradores que están más arriba. Nosotros damos la posibilidad de si es un grupo grande o si las personas quieren comprar asados de cordero o de chivo, nosotros también les entregamos ese servicio. Queremos aprovechar nuestro sector, nosotros como locatarios, que conocemos este lugar, conocemos su historia. Así que por eso decidimos formar esta asociación con todos los emprendimientos que están en este lugar y tratar de darle una nueva mirada a este sector. Porque la mayoría de las personas viven de lo que es la salmonicultura o la agricultura, pero en menor cantidad. Entonces queremos llevar este lugar a una actividad que sea amigable con el medio ambiente, que es el turismo, y también darle un vuelco económico a nuestra localidad. Mira, yo tengo una cafetería, me especializo en desayunos y once sureñas. Vine acompañadito de kuchen, pan amasado. La característica es que son todos productos de acá en la zona. La idea es que el turista ya haya hecho un recorrido por Ollizu y este sea como el punto obligado. Yo también, aparte de las onces, la idea es que la gente pueda también desconectarse un poquito del ruido, de todo. Y tenemos unas cascadas maravillosas que hay acá. El río se llama Río Sacho. Es una caminata aproximadamente como de media hora, en la que puedes visitar una o dos cascadas. Hay dos senderos que son completamente distintos, pero los dos son preciosos. No se pueden perder Ollizu. Ollizu ya de partida va a ser en un tiempo más. Esperamos a corto plazo que sea un lugar obligado, una parada obligada dentro de la comuna de Puerto Vara. Y que el turista venga visitando. Se van a maravillar con toda la belleza natural que hay. Los paisajes son preciosos. El cariño y la hospitalidad de la gente también es algo que nos va a identificar. Así que desde ya todos cordialmente invitados a Ollizu. La invitación es siempre a venir, a conocernos, a quedarse también. Hay para pasar fines de semana enteros, semanas enteras en familia. Así que eso más que nada. La invitación a venir, a conocernos y a visitarnos. Ollizu ya de partida. Ollizu ya de partida.